¿Qué tal? Nosotros somos los dos carnales y estamos en la esfera random. Vamos a ver qué rollo. A ver, carnal, empiezas tú. Revolvele, revolvele. Y sacas una pregunta y me la haces. Y yo te la contesto y lo hago así y nos vamos. Muy bien, lo dice. ¿Cuál es la pregunta más rara que le han hecho en una entrevista? Esta. ¿Esta sí? ¿Esta? Sí. Ahora yo, ahora yo, ahora yo, ahora yo. A ver, carnal. Dice, si pudieras abrir un show para cualquier artista, ¿a quién te gustaría? Está buena esa. Pues, no sé, me gustaría como que trasladarme a esos años de los, no sé, de los ochentas, ochenta y tantos, cuando toda la música 100% norteña estaba en su mero apogeo, abrirle un baile a los galletas, a Ramón Ayala o a ese tipo de artistas, ¿no? Marcar una historia, carnal. Siento yo que estaría chido. ¿Qué te llevó a convertirse en cantante? A convertirnos en cantantes, nos llevó, pues, más que nada que nosotros somos, venimos de una familia de músicos, ¿no? Mi papá, si no viene, no se dedica a la música, pero sabe tocar, sabe ejecutar un instrumento, tiene el gusto, el amor por las cuerdas, por escribir, por cantar. Igual a nuestro abuelito materno, que le mandamos un saludote hasta San Pedrito, Coahuila, a nuestro abuelo paterno hasta el cielo también. Veníamos ya con ese chip, yo siento que ya veníamos de fábrica, veníamos de agencia, entonces, este, pues, bendecidos, nos sentimos elegidos por la música, la amamos en nuestro trabajo y es lo que más respetamos y lo que más queremos en toda nuestra vida. Falta una, ¿verdad? Ahí te va, yo te la voy a hacer, bro, es la última, dijeron dos y dos, ¿verdad? Bueno, somos otra y otra, ¿ok? Ustedes dicen, a ver, dice, si pudieras salir de fiesta con una artista, ¿con quién te gustaría ir? ¿Por qué? ¿Con quién te gustaría ir? Con Angelita Aguilar, ¿no? Ya dijo, ya dijo. Y porque le gustan los caballos, compadre. Para ir a una montaña, para ir a San Pedro, dice. Salud. A ver, ¿tú me lo sigues, pana? Una más y, por favor. Rógamele. Porque es algo no está bien difícil. A ver, ¿cuál es el mayor problema en el que te has metido? ¡A la madre! No, pues, no sé, nos hemos metido en muchos problemas de morrillo, o sea, en problemas así de vagos, de niñeces, de andar... Una vez estábamos morrillos, ¿te acuerdas, garna? Una vez estábamos, ya en un chiquitillo, después de morrillos, niños, y éramos muy volados. El Imanol era mucho más vago y más volado que yo. Y esa vez íbamos saliendo de la casa. Mi papá siempre fue trailero, o sea, nunca estaba mi papá. Estaba nomás mi mamá y nosotros dos, y mientras hermanitas. Y el Imanol, como era bien volado, saliendo de la casa, aventó una piedra, una piedra, una roca, topó en el concreto la carretera, y se fue directo a una camioneta, a un camión que venía pasando, que era de unas personas que tenían pellearían ahí en el... con los chiquillos, y sin mi papá, y con mi mamá, en problemadotes. Mi mamá puso una chinga. Faltaba feria y fue un pedo, machín. Nomás que nuestro abuelito, para descanse, esa vez nos sacó de ese apuro que estaba, nos lo recordamos, machín. Yo para ti, ¿verdad? Y va. Estabas en la güey. ¿Qué es lo mejor de ser cantante y lo peor? Lo mejor de ser cantante, lo mejor pues que la gente te reconozca en otros países, que te den a valer tu trabajo. Siento yo que el poder componer una canción y que después la gente la cante, eso es lo más bonito. Y lo peor, pues la mal pasada. A veces cuando uno termina de cantar 4 o 5 de la mañana que no hay nada abierto, donde conseguir comida rápido a veces, y pues a veces duerme uno sin cenarraza y a veces está difícil la situación, por eso estamos delgadillos. Y pienso que esperan, hambre, ni renegamos. Nos gusta andar haciendo lo que nos gusta, que es la música, ¿no? A fin de cuentas esto nos mantiene felices y vivos. Un gran saludo, muchísimas gracias y los queremos bastante.